30, 30, el macabro, C, aquí con Ranky, sonando pro, pro, el cielo está lleno de cuervos, ya no quedan más recuerdos, cuida tus ojos, siempre en esto mordífero adhiero, lucido sonido áspero, quiero tintas banqueteros, piratas, barrio bajero, salón buconero, tenor bucanero, fulminante el tintero, de dar caballero, caminan muertos hacia el matadero, puto braguetero, sigo en la línea, sigue mi son callejero, hierve caldero, rapón del carguero, mi flow carnicero, vigila el sendero, mi trato cervero, reitero, en blanco siempre certero, maño un sonero coplero, soy lobo cordero, el pionero, el creador del creadero, ya no me enredo en patrañas, tú tienes tus formas, yo tengo mis mañas, salen desde entrañas, mis telarañas, quieres que esté pero no me acompañas, huye, de esta calaña, ayudo a mi cabaña, y te des tu artizo, perversa, mena, si quiso, cora, se quiso, en desquizo, mi oficio, mi oficio, violar orificios, violar orificios, perversos mis vicios, pago mis perjuicios, pierden el rumbo, mi quicio, mis juicios, desquicios, ya no levanto novicios, hoy cuestan mis servicios, money, money, el cielo está lleno de cuerpos, quieren mis ojos, no hay más recuerdos, nudillos rotos, vida de cerdos, tritura escrotos, una verdad, mil sueños rotos, sí, sí, el cielo está lleno de cuerpos, quieren tus ojos, no hay más recuerdos, nudillos rotos, tritura escrotos, tan solo quedan huesos rotos, sueño, lo reclamo, falsario, se enclamo, las cosas al grano, los licores los bebo, se intentan las mamos, si vi, soy el amo, químico, sínalo y exhalo, 30, 30, rocivo, incisivo, perverso, masivo, mi don compulsivo, ha sido agresivo, antidepresivo, psycho, muy expresivo, ya no confío, pues todos judas, son pura bulla, sustancia pura, anticensura, este mal no tiene cura, mi letra oscura, contracultura, rey en locura, fuente de luna, llega con bruma, 30 te fumas, suena y la calma se espuma, propago la clase, brutal kamikaze, no esperes que pase, estoy permanente en la base, con arte moderno y letal, asunto textual, en campo virtual, cobra digital, denso recital, monumental, ingenio mental, cachorro que tal, tu no eres real, eres producto fetal, yo siempre me cruzo el portal, les traigo cortante cristal, todo permanente, nada temporal, entrega total, soy el caporal, ligera moral, me cruzo el portal, yo no te hago un tema, yo te hago un ritual, yo no te hago un tema, yo te hago un ritual, ya saben, el cielo está lleno de cuerpos, quieren mis ojos, no hay más recuerdos, nudillos rotos, brindan desertos, tritura escrotos, una verdad, mil sueños rotos, si, si, el cielo está lleno de cuerpos, quieren tus ojos, no hay más recuerdos, nudillos rotos, tritura escrotos, tan solo quedan huesos rotos, el cielo está lleno de cuerpos, ya no quedan más recuerdos, cuida tus ojos, rap de alta gama.